Con motivo del Día Nacional del Libro, el próximo 12 de noviembre, la Fundación Más Lectura, Un Mundo Mejor y Radio Zacatecas realizarán nuevamente la actividad Tira la Ignorancia y Levanta un Libro, a la que este año se han sumado instituciones educativas, colectivos y algunas secretarías del gobierno estatal. Entre las actividades que se tienen planeadas, habrá lecturas grupales en silencio, danza, música y pintura. Tenemos muchas actividades para que todos nuestros amigos se vayan preparando. El sábado 9 de noviembre iniciamos con nuestras actividades. El Sistema Zacatecano de Radio y Televisión organiza nuestro décimo maratón de lectura desde el vestíbulo del Teatro Calderón, iniciando a las 10 de la mañana y concluye a las 7 de la tarde. A cualquier hora que usted pueda ir, llevar su libro y regalarnos tres minutos de su lectura favorita. Y bueno, la transmisión se va a hacer, por supuesto, a través del 97.9 de FM. Selena Salas, presidenta de la Fundación, invitó a la ciudadanía a sumarse a estas actividades gratuitas y detalló que los horarios y lugares se publicarán en la página de Facebook Más Lectura, Un Mundo Mejor y del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. A las 5 de la tarde iniciamos con nuestro regalo de libros, recogiendo los libros que vamos a llevar al evento, pero también hacemos una atenta invitación para todos aquellos amigos que quieran llevar sus libros de literatura en buen estado y que quieran hacer un intercambio de libros o regalarlos a alguien que a lo mejor no tiene oportunidad de comprarlos, pues es un buen momento. Recordemos que todo esto lo hacemos en el marco del Día Nacional del Libro, es una fiesta, estamos celebrando el libro impreso, la editorial, los escritores. La autora homenajeada de este año es la escritora de Culiacán, Inés Arredondo, con su antología de amores y otros cuentos, entonces pues la idea es también que en su escuela, que en su familia, que las instituciones donde se encuentran, pues conozcan algo acerca de esta autora. Las actividades concluirán el 12 de noviembre con Zacatecas Lee, que se realizará al interior de instituciones educativas como el COBAES y la Universidad Autónoma de Durango. Selene Salas apuesta a los libros, a la literatura y al arte como una estrategia para el desarrollo humano, por lo que reiteró la invitación a toda la ciudadanía a contagiarse de la lectura. Para Sistema Informativo CISART, Andros Silva.